Vamos todos con el garrote Y a veces me decía que estaba muy cansada Que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo a mi amigo No te preocupes más, te aplique lo que dijo Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Entonces yo le dije a mi querido doctor Yo soy un hombre bueno, me va a denunciar No te lo tengas miedo, pero ahora me casas Váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido Ella estaba acostada, entonces aproveché Me acerqué despacito y le dije en la linda Entonces le aplique que le dijo doctor Y vele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le, y, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Estaba de contenta y mientras yo le daba Decía cosas raras y no me acuerdo qué Y todo el vecindario se empezó a brotar Salías a la puerta, decí que terminó Al otro día mi negra estaba de mi moza Le daba su besito, quería más garrote Por eso yo le digo que es su mujercita Se encuentra desganada y no lo mira bien Dele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Dele, y vele nomás Con el garrote que le va a gustar Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomás Con el garrote y bien que le gustó Gracias por ver el video